¿Estás como yo que no encuentro su casa? No, no, sí, hice un nuevo refugio Ya Ya debo me gan... Estaba un poco estresado Mira, ya está amaneciendo Y iba a poner otra manzana No, está... Está haciendo de noche en la colección No, está amaneciendo Ay, ¿qué? Bueno, por fin, por lo menos vas a salir Sí, sí, como no No, pero tenía que entrar, ¿no? No ¿Qué íbamos a hacer, te acuerdas? No recuerdo Y tu micrófono no me deja ver Oh, no Ahora Ahora de repente te voy a dejar ver mejor Ay, sí, sí, sí Ya, ¿para dónde íbamos? ¿Para afuera o para adentro? Habla ¿Para qué? ¿Qué íbamos a hacer afuera? A ver, vamos a ver qué tenemos Ay, qué miedo Estábamos buscando hierro Entonces hay que entrar, pues Es verdad que alguien te ha ido algo Para ver el estilo de... Aquí estamos para salir, ¿no? Vamos hacia adentro Vamos a ver si... Sí, estamos perdiéndonos de algo Sí, aparece son veces que dos años se ha ido Sí, como si de mal ¿Habíamos ido por acá? No, no Mira, había un huecote por ahí Íbamos a buscar otro lugar para entrar a la mina Ahí me acordé ¿Qué? Tranquila Yo voy a intentar bajar Si te caes... Me levanto Si te caes, te levantas No, no Si te caes en el agua No, pero ahí no voy a caerme en el agua Me voy a caer en el... En el pasto Te voy a rodar como... Un pequeño Vamos por acá Estamos... Estamos... ¿Qué es lo que se dice? ¿Sabes? Esto me hace acordar a... Estamos perdidos Al cañón del Colquen Arequipa Que no conozco Pero, este... Ya, salta el agua, salta el agua No ¿Por qué voy a saltar el agua? Para que... ¿Esto? Aquí hay una entrada Aquí hay una entrada ¿Lava? Sí, sí Baja, baja Espérate, ¿qué hay ahí? Vamos por ahí primero, ¿ya? Pero vamos a poner este antorcho ¿No se puede sacar hacia acá? No, está bien, mira Ahí va Parece agua... Uy, es que parece que... Es agua Parece agua, vos estaba diciendo ¿Por qué está brillando? Acá vamos al lado Ay, Diosito santo Mejor nos vamos por el otro lado Estamos en la zona de nada Ay Vamos a ver hasta dónde llegamos por acá Yo también Tengo calo frío Oye, señorito Ya no sé qué hacer Yo tampoco Sí, darte un hueso Y está bien Ay, pues hombre No te errores, hermano Es el musgo, ¿no? Ya, vamos a salir Vamos a ver por dónde otro lugar podemos entrar Por acá Lo veo difícil Vamos por acá, a ver Pero acá el agua es infinito Parece Diamante Ah, no Es musgo Parece Pero no es Está así Y es carbón Stalkerbón Somos Prófuperos Tú me contagiaste Así que Los dos Ay, bastante diamante Este diamante ¿Qué es? Es carbón Ay, bastante carbón Viendo Viendo Sí, yo sé Tenemos que bajar Pero hay que bajar por un lugar seguro Porque si bajamos por un lugar inseguro Después nos matan otra vez Siempre me mataron Y siempre estarás así Yo no sé Por qué estoy hablando así Mira, hay bastante Somos La envidia de los prófugos No iba a decir el pobre Que se enojaría Es que suena feo No sé por qué No sé Es algo Es una palabra Que no es mala Pero es que ya la han hecho mala Porque todo el mundo Ay, por el pueblo El pueblo Entonces ya como que pueblo Se relaciona con personas Con personas Con personas Con personas que no Con personas que tienen necesidades Y no necesariamente Porque puede ser de que Y o sea, hizo una burla Pero puede ser de que no necesariamente Ah ¿Qué haces? Ah María Cancino está ahí enojado Ya, pasó No necesariamente estamos hablando de eso Yo soy parte del pueblo No me pueden No me pueden Espera, metí, metí Musgo Sí, parecía Es que el diamante Es que Si es musgo Si es agua, tranquila Hay como Hay como Es que el diamante No No No, no, no Podemos poner Podemos poner roca acá Acá Ajá No, no No, no No quiero ver No quiero ver No quiero ver ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Si no se mata Como ya que es un tímulo Sí, a mí siempre me mata No sé Pero Pero A ver La propia vez Voy a este poder bloque Y luego Otro día Debes a ver Si es un bloque Y ves una casa azul Vamos a tratar de ¿Y si ves una casa azul? Ya, es su casa Sí, es mi otra Porque esto ya solo mismo Entendré algo de Que tú hayas Que tú pasas antes Ay, no No, 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 no No Me hizo caer Necesito comer Ay, no Sigue Sigue Mira, está tirando ahí No sé por qué No sé Uy, se está acercando Escúchame Necesito comer Un manzana Sí, yo Me hicieron Eso Ahora Nos subimos Hay poco de Un agaro ¿Un qué? ¿Dónde? Es el esqueleto ¿Dónde? Está No, ve No lo veo Baja, baja Mira, ahí Es tu cosita Ah, ese es el esqueleto Sí, esa cosita Es el esqueleto Y hay otro Ahí, mira Ahí, hay otro Es el esqueleto Ahí Mira, ok ¿Qué hago? O bajar Subir Porque Caemos muy bajos Si nos movimos Ok, ok Nos faltan No tenemos comida Nos faltan Sólo tres corazones Y si nos matan Ya que Más abajo Más riesgo Pero Más abajo Más tesoros Pero Lo más importante Es sobrevivir Lo bueno Es que Podemos subir Por una parte Y ponemos bloques ¿Y cómo lo uso? ¿Y cómo lo uso? De primero Primero voy a comer Tengo algo cocido Pollo crudo No tengo nada cocido Voy a tener que ser un horno Primer paso Primer Apreta G Espera Tén el arco Tén el arco Y apreta G o F Agarro el arco No Y pongo G O F O F Ya está Ahora, necesitas una flecha Y mantén así Mantén Ya se desaparecieron las flechas Oye, las tengo yo Mantén No, no tengo flechas No tengo flechas por locura Mantén Si tienes una flecha mantén Y si quieres atacar Sabes que ya soltéas Este botón Casi puedes atacar Escucha No sé Exacto No voy a decir Apagar el inicial Ok Que es obvio Que no te voy a acusar Y ya hago algo Ok Vamos a poner Una mesa de crafteo Nuestra mesa de crafteo portátil Y vamos a hacer Un horno Nuestro horno Y vamos a hacer Vamos a poner Carbón Y Mi filete crudo Ok Mientras tanto Picaremos hacia abajo Uff No hay Espacio Aquí No sé ¿Cómo? O sea El esqueleto se murió Y tenía el arco ¿Me soltó el arco? Sí El esqueleto se murió Y me soltó el arco A ver Voy a buscar en Google Las primeras personas De que salieron este Al Que no Que mató a los cabezas Y le salió el arco Porque Creo que eso es imposible No creo Y si te pasó Y tú en la primera persona Imagina que te dieran un premio O un montón de dinero No creo Así todavía se olvides de tu No sé No sé Por favor Volviendo aquí Vamos a Destruir la mesa de crafteo A ver si puedes hacer Un náfaro Es que la mesa de crafteo Un almas Te puede salir frecha Mira Vamos por el agua Hacia abajo ya Esto es deliente Los malos ¿Tú crees? Sí Más abajo más riesgo Pero más abajo más teclado Pero lo más importante Es vivir No te noyes Primero es la vida Exacto Eso es lo que yo también digo Pero a veces Hay que arriesgarte Pero a veces En la vida real no Pero en el juego sí En la vida real Bueno Por lo menos Pero si ya te pasas el juego No sé si puedes seguir jugando Necesita más de salero Pero porque si ya sigue jugando Ya se volverá aburrido Si ya no puede jugar Se volverá aburrido Es como Ya hay fácil juego Voy a ver si puede hacer otra cosa No hay No hay nada interesante Mejor lo intentado Ah ok ¿Tú piensas que eso va a pasar? Sí A lo mejor A lo mejor fue otro juego Ya me aburrí Ya no hay nada que hacer De nuestro juego Mejor llame No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ah puede ser claro Sí porque Sí Bueno pero yo no sé por nada Lo bueno es que Es un juego infinito Pero Este Joder yo sabía Saber Es Casi No 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 Sube Sube No 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 voy a subir todo el agua no pon espacio mantiene espacio y no apretes cuando paso porque ya llegue al piso pero ya ya que? si estamos mas debajo de lo normal luego perderemos ay no quien me esta atacando? un esqueleto porque no hay ningun zombie pero creo que ya se murio si es un esqueleto donde? ya fuiste ya fuiste nos vemos en otro episodio